Hoy en Voces no se pueden perder este programa, es muy interesante, hablaremos sobre radiología. No le cambien. Bienvenidos sean todos ustedes a Voces. El tema de hoy es la radiología, un tema muy polémico con muchos mitos y realidades. Y para esto nos acompaña el doctor Jorge Abundes Ríos, radiólogo adscrito al Hospital General Regional Número 1 del IMSS en Cuernavaca. Bienvenido doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hay muchos mitos sobre la radiología, pero primero hay que entender qué es esta disciplina. Sí, bueno, la radiología es una especialidad de la medicina que se encarga principalmente de crear imágenes del interior del cuerpo a través de diferentes técnicas, las cuales nos van a permitir realizar un diagnóstico más adecuado, rebasando obviamente un poquito la exploración clínica y el integratorio que se le hace a los pacientes. Y bueno, también va a tener la ventaja de que puede llevar a cabo un pronóstico y un tratamiento sobre diferentes enfermedades. Sin duda es una herramienta muy valiosa para el diagnóstico de enfermedades, pero no siempre se ha contado con estas técnicas, esta especialidad. ¿De dónde viene? No, bueno, mira, el descubrimiento de los rayos X tiene mucho tiempo. Fue en el año de 1895, en una ciudad de Alemania, en Würzburg, un físico estaba realizando experimentos con un tubo de rayos catódicos. Y bueno, curiosamente notó que en una hoja de papel, que curiosamente estaba, era de metal, bueno, ahí se reflejaban algunas, o se iluminaban algunas estructuras, ¿no? Y bueno, él posteriormente realizó experimentos en su propia esposa, tomando algunas partes de su cuerpo y bueno, se dio cuenta que podían verse perfectamente los huesos, ¿no? Uno cuando va a tomarse rayos X al hospital, a Lins, por ejemplo, uno nada, se acuesta o pone el brazo, la pierna, suena un clic, clac, y ya. Pero uno no sabe cómo funciona esto, este aparato. Más o menos, ¿nos podrías explicar cómo es que se llegan a ver estas imágenes? Sí, bueno, desde el inicio, los rayos X, para que se generen, requieren de energía electromagnética, ¿de acuerdo? Entonces, hay una porción en la estructura del equipo que se llama foco de rayos X, son los que emiten pequeñas partículas que, bueno, chocan contra el cuerpo. El cuerpo tiene la capacidad que, bueno, entre más duro sea el tejido, tiene la capacidad de recibir o de concentrar ahí mayor cantidad de estas moléculas. Entonces, bueno, eso va a meter una imagen. Seguramente han visto que se ven las radiografías o blancas o negras, ¿no? Entonces, si el tejido es muy duro, generalmente vamos a ver una imagen blanca. Nosotros le llamamos el término radiopaco. Es como el hueso, por ejemplo. Así es, como el hueso, ¿no? Que es muy duro. Ese tejido tiene la capacidad de acumular más rayos X, por eso se ve blanco. Y los tejidos que son, digamos, menos duros, no tienen tanta capacidad de acumular esos rayos X, por lo tanto se ven negros o el término que ocupamos es radiolúcido. Y estas, las personas que se dedican a esto, la radiología, ¿son técnicos o tienen una especialidad en el rango de la medicina? Sí, bueno, bueno, existe el médico radiólogo y el técnico radiólogo. El médico radiólogo es el que se encarga de interpretar las imágenes que obviamente el técnico radiólogo es quien las procesa o quien toma esas radiografías o la tomografía. Entonces, este, y el médico radiólogo es el que se encarga de interpretar, de hacer un diagnóstico. Ajá, básicamente el técnico radiólogo toma los estudios o los genera, ¿sí? Y ya el médico radiólogo es quien los interpreta, es el que da el diagnóstico. Ahorita que estabas mencionando sobre las, estas placas que se ven negro y blanco y uno, digo, uno como ciudadano, pues no lo nota, ¿no? Bueno, a lo mejor no sabes qué es, pero el médico especialista, pues es el que te interpreta. Pero también hemos visto la tomografía, por ejemplo. ¿Ese es algo similar o es totalmente distinto? Sí, es similar. El mecanismo obviamente es diferente. Seguramente muchas personas han visto que se acuestan en una camita que es desplazable y se meten en un tubo. Bueno, ese tubo que observamos, en todo alrededor tiene un dispositivo que emite rayos X, ¿sí? Entonces, la diferencia es que los rayos X convencionales solamente te van a tomar una imagen en 2D, digamos, en dos planos. Y bueno, la tomografía, cuando se desplaza la cama, va emitiendo rayos X que te permite estar generando imágenes, pues, de todo el cuerpo hasta en tercera dimensión, ¿no? Es como un poquito la ventaja que tiene la tomografía. Es lo más nuevo, ¿no? Por así decirlo. Sí, bueno, existe otra técnica. Bueno, radiología ocupa básicamente rayos X convencionales, lo que es la tomografía computada, el ultrasonido y la resonancia magnética también, ¿no? Que cada una tiene diferentes ventajas y tiene sus especificaciones para cada enfermedad. Me imagino que la radiología, así que los rayos X son para los huesos y las otras son para diferentes órganos. ¿O también las rayos X puedes diagnosticar algo en otro órgano que no sea un hueso? Sí, bueno, aquí realmente, por ejemplo, los rayos X convencionales, su mayor capacidad es ver las estructuras óseas, ¿no? O sea, el hueso. Eso es lo principal. Algo más, algún órgano interno como el intestino, el cerebro, no lo vas a poder ver exactamente con rayos X. A diferencia de la tomografía, ¿no? Esa sí te permite valorar adecuadamente los órganos internos como el cerebro, los intestinos, el corazón, el hígado, el vaso, ¿no? O sea, te da una imagen más anatómica, ¿no? Esa es la diferencia. Los rayos X te da una imagen plana, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, la resonancia magnética, que es de los estudios más avanzados que tenemos ahorita, te permite ver imágenes que te dan una nitidez anatómica mucho mejor, ¿no? Aparte de muchas otras funciones que tiene. Y, bueno, el ultrasonido que trabaja con ondas de sonido, pues, bueno, te permite también ver órganos internos, pero te da, pues, una imagen diferente. Y todos estos servicios, obviamente, los cuenta el IMSS, el Seguro Social. Sí, mira, actualmente sí contamos con rayos X convencionales. Tenemos ultrasonido también, de lo más avanzado, obviamente, sí. Tenemos también lo que es la tomografía computada. Y lo único que no tenemos en nuestra institución aquí en el estado es resonancia magnética. Sin embargo, bueno, los institutos hacen por ahí algunos contratos con empresas particulares que tienen ese equipo y, bueno, el IMSS se encarga de enviar ahí a los pacientes. Muy bien, esto es muy interesante. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Estamos en Voces. ¿Sabías que? Los radiólogos y radiólogas del IMSS tienen un papel de suma importancia en la salud, pues son los responsables del hallazgo de lesiones o fracturas a causa de traumatismos y detección temprana del cáncer de mama. Continuamos en Voces. El tema, se los recuerdo, es la radiología. Y está con nosotros el doctor Abundes, que es especialista en estas cosas de los rayos X, la tomografía y todo lo que estamos platicando ahorita, que son servicios que ofrece el IMSS. Así es. Sí. Y, por ahí me han dicho que el IMSS se encarga también de la formación de estos especialistas. Sí, sí. Generalmente, bueno, la formación del médico radiólogo, primero tiene que estudiar la carrera de medicina, que son seis años, en algunas instituciones son siete años. Y de ahí, bueno, aplicamos un examen a nivel nacional para competir por alguna especialidad. Que, bueno, radiología, en el tiempo que yo lo hice, hace seis años, eran tres años, ahora son cuatro años de la especialidad. ¿La especialidad se llama imaginología diagnóstica y terapéutica o se llama radiología? Sí, bueno, eso a veces son ya términos institucionales, ¿no? Habitualmente, lo correcto es llamar la imaginología diagnóstica y terapéutica. Ajá, porque, bueno, obviamente ocupamos las imágenes para hacer diagnóstico. Va incluido ahí el término diagnóstico y terapéutica, porque, bueno, también con los rayos X, existen otras técnicas en donde se puede llevar a cabo tratamientos, ¿no? Bueno, es muy sabido, los tratamientos oncológicos que también se dan, se llevan a cabo, y muchas otras cosas. Entonces, también, por ejemplo, la radiología se puede dividir en varias ramas, ¿no? La de diagnóstico, la que interviene. Así es, así es. De hecho, terminas, cuando haces la especialidad, que lo que me preguntabas, el IMSS, hay varias instituciones del IMSS a nivel nacional que son los que forman a estos médicos que realizan esta especialidad. Y, bueno, de ahí pueden venir algunas subespecialidades, ¿sí? Que, generalmente, después de que terminas radiología general, haces un año, uno o dos años más de estas subespecialidades. Y entre ellas está el intervencionismo, ¿sí? Como la resonancia magnética, que es una formación aparte. Así también como neuroradiología, que se encargan específicamente de todo lo que es el cerebro, de las enfermedades del cerebro. Y, como ejemplo, podemos ver eso. Doctor, cuéntame un poquito más sobre esto de la diferencia de estas subespecialidades o estas gamas de la radiología. Porque uno pensaría que nada más es para ver y para que el doctor pueda diagnosticar una herramienta para el médico. Pero también hay tratamientos. Sí, claro. Bueno, mira, por ejemplo, el intervencionismo, que es algo muy interesante, ¿no? Actualmente existen diferentes técnicas que te permiten tratar diferentes patologías. No sé, date un ejemplo, los aneurismas, ¿no? En el cuerpo, que son pequeñas bolsitas que se forman en los vasos sanguíneos del cerebro. Ya a través de la radiología intervencionista, bueno, podemos entrar a través de un vaso sanguíneo, llegar hasta ese saquito y poder llevar a cabo con ciertos materiales, taparlo para evitar que tenga una ruptura y tenga complicaciones el paciente, ¿no? Existen, bueno, por ejemplo, la resonancia magnética. Son médicos, radiólogos que su formación es más enfocada a todo lo que tiene que ver con la resonancia magnética. Y esto también, este, hay muchos mitos acerca de la radiología. Es bien sabido, ¿no? Que, por ejemplo, hay una mujer que va embarazada, que tiene que hacerse unos rayos X y va con mucho miedo a que al bebé le pueda pasar algo. O la gente que tiene las amalgamas en los dientes dice, no, aquí va a ser cortocircuito y pues va a explotar. ¿Qué tan ciertos son estos mitos? ¿Cuáles son las verdades? No, es algo muy interesante eso porque generalmente, como dices, la paciente embarazada siempre va con miedo, pero aquí el mayor riesgo de que pueda tener alguna alteración, en este caso el bebé, es en los primeros tres meses, ¿de acuerdo? Porque es cuando se lleva a cabo la organogénesis o la formación de los órganos del bebé. Después de eso, realmente el riesgo ya no existe, ¿no? Pero bueno, siempre existe esa cuestión, ¿no? De que al rato si el bebé ya por sí trae algún problema y al rato le tomaste unos rayos X, ¿no? Incluso puede ser alguna condicionante para algún tipo de demanda o algo así, ¿no? Pero el riesgo es en los primeros tres meses. Fuera de eso, no existe riesgo. Se pueden tomar los rayos X sin problema. ¿Y hay personas que no puedan llevar a cabo estos procedimientos? Los rayos X, las tomografías, las resonancias, no sé, que tienen una cadera de titanio, por ejemplo, que no pueda. Sí, en específico en la resonancia magnética, los pacientes que tienen alguna prótesis, los pacientes que tienen marcapaso o los pacientes que tienen, les llamamos clips en los aneurismos, lo que te comentaba hace un ratito del intervencionismo, ellos sí no pueden realizarse el estudio de resonancia magnética, porque como su principal funcionamiento físico es que entran a un imán, bueno, existe el riesgo, una, de que pueda atraer el metal, ¿no? Y otra, que, bueno, se caliente de tal manera que, bueno, pueda tener algún problema con los pacientes. Pero eso solamente en las resonancias magnéticas. En la resonancia magnética. También con las amalgamas de los dientes. No, sin problema, ¿eh? Como están chiquitos, a lo mejor no pasa nada. Y rayos X, lo de todo lo demás. Ni rayos X, ni tomografía. Lo único, la resonancia, las amalgamas también con la resonancia no hay problema, pero sí, las prótesis de cadera, el marcapaso, algún clip que tengan en el cerebro, eso sí, pues, está contraindicado. El paciente no puede entrar a realizar ese estudio. También es seguro llevar a cabo varios estudios de radiología, rayos X, por ejemplo, que vaya un día hoy y mañana otra vez, y el pasado mañana otra vez, ¿no hace daño? ¿Es seguro? Sí, bueno, si está sometido constantemente a los rayos X, sí tiene, sí tiene, sí tiene un daño, ¿no? De hecho, bueno, hace poco tiempo, acabo de leer un artículo en un estudio que hicieron en Taiwán, en donde, bueno, estudiaron a pacientes que eran sometidos constantemente a tomografías y pacientes que no eran sometidos, obviamente, tanto a estos estudios. Y, bueno, a largo plazo, los pacientes que eran sometidos a tomografías de manera frecuente, pues, sí tenían algún problema, ¿no? Cáncer de tiroides, algo que se llama linfoma, ¿no? Sí, pero sí puede tener efectos adversos, obviamente, ¿no? Hay que tomar mucho en cuenta los riesgos que también el técnico radiólogo tiene, ¿no? Los riesgos al tomar tantas radiografías todos los días, pues, hay que también... Sí, claro. De hecho, nosotros llevamos un curso de protección radiológica, en donde, bueno, ese curso está enfocado a la prevención, precisamente, ¿no? Del personal que está expuesto a los rayos X, de las medidas que debe tomar para, obviamente, tener el menor de los contactos con los rayos X, ¿sí? Pero, y, bueno, en relación a los pacientes, por eso es muy importante que, bueno, sus médicos tratantes, pues, no abusen, ¿no? De realizar estos estudios con frecuencia, ¿no? O sea, que sea lo menos y lo más específico posible. Doctor, muy buena información, pero vamos a un corte y regresamos. Estamos en Voces. El tema, la radiología. No le cambien. ¿Sabías qué? El Día Mundial de la Radiología es el 8 de noviembre, fecha en que se descubrieron los rayos X. Continuamos en Voces. Está con nosotros el doctor Jorge Abúndez, especialista radiólogo, adscrito al Hospital de Linz. Y estamos platicando acerca de los mitos y realidades acerca de estas técnicas de radiología. Y algo muy interesante, hay que retomarlo, lo de las embarazadas, las mujeres embarazadas, donde tienen mucho miedo, donde puede, tienen la creencia, las mujeres embarazadas, de que les va a hacer daño al producto, al bebé. Pero ya dejamos en claro que no. No, no. Solamente el riesgo es en los primeros tres meses. Posterior a esto, el riesgo no existe, ¿no? De que pueda tener algún problema con el bebé, ¿no? Y, bueno, en relación al ultrasonido, que es lo que más ocupamos en la paciente embarazada, es el método que más se utiliza, pues no hay mayor riesgo. Existe por ahí algún efecto en el cual, pues, se genera mayor energía, se genera calor, y se dice que por ahí pudieran existir cierto tipo de quemadura, ¿no? Pero realmente, o sea, tendría que estar mucho tiempo en la misma posición y pasar mucho, mucho tiempo que esté en la misma posición para que ocurra. Pero realmente, hasta ahorita, bueno, yo no conozco que haya, que ya exista algún producto o la mamá que conozca, pues, algún caso de que haya sido afectado por el ultrasonido, por esa situación que te comento, ¿no? Y es que también la radiación siempre la han satanizado mucho, que te va a dar cáncer, ¿no? Cuando estás, hasta con los celulares, dicen que si lo tienes mucho tiempo ahí en la oreja, te va a dar cáncer en el cerebro y todo. Hay muchos mitos acerca de esta, la radiación precisamente. Sí. Pero los niveles que manejan, sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, son muy seguros, ¿no? Sí, así es. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, para las técnicas que se ocupan, que eso lo lleva obviamente nuestros técnicos radiólogos, que es gente muy valiosa, ellos realmente saben cuánto le tienes que aplicar de energía, los parámetros que tienes que ocupar para cierta estructura de cuerpo, obviamente con la finalidad de que se cause el menor de los daños o que no haya daño, ¿no? Y ya viendo todo esto, ¿qué tan importante son estos estudios de radiología en nuestra salud? Bueno, mira, es muy importante, muy importante porque antiguamente el médico solamente diagnosticaba, digo, antiguamente a través de la exploración del paciente, ¿no? Lo que veía en el paciente al interrogarlo, al tocarlo, y en eso, bueno, él emitía su diagnóstico, ¿no? Bueno, posteriormente vienen los estudios de laboratorio, ¿no? Que, bueno, también obviamente son parte importante para realizar un diagnóstico, pero, bueno, ahora la radiología ha tenido muchos avances importantes, que, bueno, la mayor importancia es que, bueno, te va a dar un diagnóstico mucho más específico, más exacto, incluso del órgano, ¿no?, que pueda estar afectado, ¿no? Y, bueno, obviamente somos una gran ayuda como equipo multidisciplinario en el instituto, bueno, apoyamos a los demás médicos en su diagnóstico, ¿no? Pero actualmente es muy importante, ¿no? Y ahora que, bueno, se pueden llevar a cabo tratamientos con esta especialidad. Y entonces el IMSS ya, como habíamos dicho, ya cuenta con todo el equipo necesario para todas estas herramientas de diagnóstico y tratamiento. Mencionabas que había unas que no, pero tenían convenios con particulares. Así es, así es. Bueno, aquí en Morelos, ¿no?, porque en otros institutos, en la Ciudad de México, por ejemplo, ahí sí tienen resonancia magnética en las instituciones. Pero sí, o sea, esto es con la finalidad, pues, bueno, de que si se requiere, en este caso de la resonancia magnética, pues, bueno, los pacientes estén al alcance de llevar a cabo esos estudios. Cuando se requiere esta resonancia magnética y tienen que ir a un particular, ¿tiene algún costo por ser derechohabiente del IMSS? No, bueno, ahí el IMSS se encarga de pagar el estudio. O sea, el paciente no paga absolutamente nada. O sea, el IMSS se encarga de llevar a cabo ese, este, vamos, él solventa el gasto de esos estudios. ¿Y cuántos estudios más o menos se llevan a cabo de estas radiologías? Uy, muchísimos. Pues, yo creo que diario, entre estudios de rayos X convencionales, ultrasonidos, tomografías, yo creo, por día, más de 150 estudios deben de llevarse a cabo. Y a lo mejor me estoy quedando un poquito, porque el IMSS siempre es una institución que tiene muchísimos pacientes. Estas máquinas, estos aparatos, ¿solamente están en un hospital o tienen varios en un hospital aquí, en el otro hospital en el Seguro del Estado? En nosotros, aquí en el seguro de aquí de Cuernavaca, aquí tenemos lo que es ultrasonido, tomografía, mastografía también, se me había olvidado comentar también esa técnica, que es para la detección de cáncer de mama. Eso lo tenemos aquí, pero, por ejemplo, otros hospitales, como el hospital de zona de Zacatepec, solamente cuenta con ultrasonido y rayos X convencionales. Actualmente tiene ya también mastografía. Por ejemplo, en Cuautla, que ahorita no está funcionando bien después del sismo, pero ahí también tienen rayos X convencionales y ultrasonido. Y, por ejemplo, la clínica 20, que está aquí en Cuernavaca, otras clínicas más pequeñas que les llaman unidades de medicina familiar, algunas cuentan solamente con rayos X y ultrasonido. Estos aparatos, por ejemplo, ahorita que mencionas bien la mastografía y el ultrasonido, ¿se pueden llevar a cabo o qué tan fiables son los que llevan en las unidades móviles de diagnóstico? Porque he visto, por ejemplo, en el sector salud, que llegan con camionetas y hoy mastografías gratis, ¿no? Por ejemplo, ¿estos aparatos son más pequeños que los que tienen en el hospital y son igual de fiables? Sí, claro, claro. De hecho, el instituto se encarga de seleccionar el mejor de los aparatos, pero sí son confiables, claro. Sí, sí son confiables. Estos estudios de mastografía, que ya no mencionamos, pero es muy interesante. ¿Se utilizan un tipo de... o solamente son rayos X aplicados? Sí, son rayos, obviamente, con menor energía, pero la técnica es la misma. Sí, sí es la misma. Nada más que la energía que se utiliza, en este caso en la mastografía, es más baja. ¿Esta mastografía tiene... solamente detecta cáncer de mama o pueden ser varias enfermedades? No, la mastografía básicamente está indicada para detectar cáncer de mama. Este es un gran tema. Lo pregunto porque no lo habíamos tocado. Es un gran tema que yo creo que lo vamos a retomar después en otro programa. Pero pues muchas gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros y compartirnos todo este conocimiento y despejarnos muchas dudas. Sí, no, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que la información sea de utilidad para la gente. Les recuerdo, él fue el doctor, es el doctor Jorge Abundes Ríos, radiólogo adscrito al Hospital General Regional Número 1 del IMSS en Cuernavaca. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, por favor. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chau. Chau.